y bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a ver cómo instalar xfc4 en rocky linux esto por la queja de siempre de que consume muchos recursos de que no es utilizable que no es una opción según ustedes pero bueno este la ventaja principal que yo le veo es que puedes administrar cosas de manera gráfica y se te dar opciones o configuración que de hacerlo de manera manual o por la terminal te llevarías mucho tiempo y esto se llama optimización entonces hay muchas maneras de hacerlo yo lo veo más como la opción equilibrada entre el beneficio que tiene y pues un punto intermedio para mí o lo que yo estoy utilizando en la computadora principal del trabajo la que yo tengo pues es un window manager entonces yo ahorita ya no tengo tanto problema con eso y pues adivinen quién sale primero porque los demás se tardan más en hacerlo porque lo hacen de manera manual y pues yo lo hago con un window manager y pues todo bien no y antes de comenzar pues un agradecimiento enorme y gigante a los miembros del canal ya que gracias a ellos pues puedo seguir mejorando el contenido en general del canal y pues bueno traerles más de tres vídeos del diario que yo creo que ahorita ya es casi el estándar en mi canal y bueno al final les voy a estar mencionando a todos y prácticamente para esto yo estoy dando por hecho que tú has seguido la lista de reproducción del canal por lo tanto llegados a este punto si nosotros le damos el repo list ya tenemos habilitados los epel que son los extra package for enterprise linux y también tenemos los rpm fusion esto porque para que dentro de las respuestas que nos va a dar contemple los paquetes que están dentro de esta de estos añadidos no un comando que prácticamente se hizo famoso gracias a mi canal es el dnf grow list que esto lo vimos en la serie de fedora y te muestra una lista de los grupos e incluso aquí teniendo los rpm fusion ya puedes acceder a el apartado de sonido y vídeo lo cual pues lo va a ser todavía un poquito más adecuado a la solución de drivers porque también eso es otra queja bastante común y también puedes complementarlo con la versión de workstation de estación de trabajo que prácticamente lo optimiza un poquito más para un uso convencional intermedio que es lo que se está buscando y dentro de todo lo que encontramos aquí también está xfc entonces esta es la manera más fácil por si tú lo haces en una terminal hacia secas a pantalla completa y haces esto del group list prácticamente ya encuentras el nombre y le das sudo dnf grow install y le vamos a dar entre comillas dobles xfc y cerramos las comillas entonces quedaría así igual yo sugiero que le pongan el guión medio y para que se auto confirme a cada rato y no estar aceptando varias cosillas por ahí entonces simplemente colocamos nuestra contraseña y pues bueno ya en dado caso de que necesite algo adicional pues ya lo va a estar instalando y vean como todo perfectamente funciona sin tanto problema una ventaja que yo le veo es que no es el xfc convencional del uso de casa al que están acostumbrados es lo más mínimo e indispensable para poder funcionar por lo tanto tanto pesa menos como tiene literal lo justo no y van a notar que incluso comparando el xfc de fedora con el xfc de rocky linux el xfc de rocky consume menos recursos porque no tiene tantos servicios como el bluetooth como la impresora como el wifi cargados al inicio ni tantos daemons en segundo plano ahora muy probablemente este en tu linux tuber compañía te diga que pues no es necesario tener una interfaz gráfica porque se están al linux de la edad de piedra y peor tantito de que en linux tienen todavía muy apegado eso de que no se debe de reiniciar si se debe de reiniciar este para que cargue todo a nivel sistema y se estén se estén evitando errores se están evitando bugs entonces yo sugiero que lo hagan así igual yo lo dejo pues como opción abierta a decisión de cada uno de ustedes inténtalo con el método de tu linux tuber inténtalo con el mío y ya después este saber a quién le haces caso no dependiendo de tus necesidades aquí simplemente usuario contraseña iniciamos el servicio del systemctl start like dm y si nos piden nuestra contraseña la volvemos a colocar a ver espérame tantito sudo systemctl en start like dm contraseña y ahora sí y si todo lo hicimos correctamente he aquí la razón de por cuál elegimos esto este ya vamos a poder estar eligiendo entre otros escritorios no aquí creo que vamos a tener que iniciar sesión con la estándar primero cambiar la resolución y después volver a cerrar la sesión para que me deje elegir la otra opción voy a poner el de 1920 x 440 y a ver si no se redimensiona no aquí a logout logout y ahí lo tenemos no y bueno no es que no me va a permitir moverle aquí no no me deja navegar en esto cómo le hacemos cómo le hacemos a ver piensa 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 no se deja no se deja cómo le hacemos para redimensionarlo a ver permítanme tantito no nos deja vamos a instalarle el gdm yo creo que si va a ser necesario porque es el que más se acopla pero bueno ustedes no creo que tengan este problema como tal permítanme tantito aquí está vamos a agarrarnos una terminal sí creo que ustedes ustedes no van a tener este problema yo porque estoy grabando la pantalla y demás tengo organizados los monitores de manera diferente aquí está el terminal bueno sudo dnf espacio install gdm yo lo voy a hacer así contraseña sudo dnf system control enable gdm lo podemos intentar así o también punto service habilitarlo al inicio y vamos a intentar cargarlo vamos a ponerle start y ya nos debería de cargar el otro si no si vamos a tener que reiniciar para que aplique los cambios he aquí la razón de por cual si se tiene que reiniciar entonces vamos a darle el reinicio manual vamos a esperar unos momenticos y en teoría ya debería de cargar gdm al inicio por encima del idm y si no también se tendría que probar con el simple desktop display manager para que desacople todas las opciones o ver otras alternativas como xdm aquí contraseña y ya lo tenemos y ahora vamos a iniciar el gdm y aquí lo tenemos entonces seleccionamos el usuario y ahora si nos va a permitir seleccionar la sesión de xfce entonces ustedes no creo que tengan este problema a ustedes si se los voy a mostrar a pantalla completa yo lo hago simplemente para poder grabarlo y pues ya prácticamente colocan su contraseña y ya estaría cargando aquí esto es algo que ustedes como que no se cierran o sea tu linux tuber se les se les muestra un error se traba algo así y prefieren reinstalar el sistema a pensar en otras salidas por aparte pero en este canal no en este canal se venden resultados no humo entonces aquí ya nada más es seleccionar el más adecuado en este caso lo voy a exagerar para que vean que si perfectamente lo aplica y aquí ya lo tenemos no entonces no soy tan fan de xfce pero donde está system monitor aquí está y está consumiendo un giga con punto cuatro hay que recordar que aquí igual en mi xfce bueno en mi rocky linux perdón ya le cargue lo que son servicios al inicio por estar habilitando lo de los puertos este cargándole lo de los gestores o administradores de monitoreo de procesos para servidor entonces hay muchas cosas que yo no he deshabilitado y que simplemente pues voy grabando 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 porque pues el objetivo es meramente demostrar cómo se instala en ese aspecto no he quitado varias cosillas hay cosas que se siguen cargando al inicio también por llevarle ese seguimiento y ver si choca o si causa problema con alguna versión en específico pero ustedes no van a tener problema alguno y que muy probablemente quizás si siguen esto PC menos o si lo hacen a la primera o si lo hacen directamente sin la interfaz y lo instalan muy probablemente les esté consumiendo por ahí de unos 700-800 megabytes y pues sería prácticamente todo el siguiente tutorial va a ser de cómo instalar KDE Plasma y pues vamos a ver qué tal reacciona con eso y pues nada más sería prácticamente todo y nos vemos en la próxima yo soy Satiel bye un saludote enorme a Isaac PM Cristian González Leandro Santiago José David Nuno Batista Javier Koska Ismael Tunas Mario Roberto Gómez Martínez Brian Salazar México Shop Joan Fantasma 3XP Camposano JP Roberto Carlos Ortega Aragón Carlos Daniel Ríos Rivera el amiguísimo Caxia Artro GH Consultora Bilanzeta SRL de CB Lester Alonso Javier Alejandro Flores Flores Edmundo L Magalant Odiosa Magali Jairo Tobar James Méndez Romelitos Drilos B13 Omar Granados Castro y Edgar Sveik que mes con mes me ayudan a seguir generando contenido y prácticamente la serie pues va o es posible gracias a los miembros del canal este y pues que otra cosa pásense por ese segundo canal chequense los videos de Windows que también es sumamente importante aprender de ese lado y pues bueno muchos me preguntan ¿cómo sabes tanto? pues porque hay cosas que si aprendes en Linux y hay otras cosas que aprendes en Windows entonces para ser un usuario completo debes de aprender ambas disciplinas por decirlo así y entender cómo funciona en una y cómo funciona en otra entonces este sería prácticamente todo espero que no me haya faltado nada suscríbanse porque ya estamos a nada de los 60 mil normalmente yo les pido que se suscriban ya cuando estoy muy cerca de un número así cerrado pero normalmente así como que entre cantidades intermedias casi no lo pido pero pues ahora sí porque ya estamos a nada de los 60 y pues nada yo soy Satiel síganme en Twitch twitch.tv también en mi Instagram y en mi Twitter ahora sí bye